¿Qué es la falsa dicotomía entre garantismo penal y el respeto por la ley? El lunes que viene a las 23 horas, aquí en la pantalla de Canal 2, Cable Video Digital. Chau, hasta entonces. Bueno, nosotros tenemos una postura de repudiar absolutamente cualquier intento de justicia por mano propia, en cualquiera de su versión y bajo cualquier circunstancia. Yo creo que ninguna circunstancia delictiva, ninguna violación a la ley justifica la acción por mano propia y mucho menos el linchamiento, digamos. Porque la verdad es que sinceramente es un avasallamiento a lo que consideramos Estado de Derecho, garantías personales e individuales y vigencia plena de los derechos humanos, digamos. Y la verdad es que se plantea a veces una dicotomía influida por los medios de comunicación que tiene que ver con derechos humanos sí o derechos humanos no, o derechos humanos para el vincuente y no para las víctimas. La verdad es que no tiene absolutamente nada que ver. La primacía del Estado de Derecho radica en un conjunto de deberes, de derechos y de garantías para cualquier persona independientemente de la circunstancia en la que esté. Y lo que nosotros tenemos que reivindicar en todo caso siempre es la vigencia de este Estado de Derecho que nos costó tanto conseguir. Y en todo caso lo que tendríamos que hacer es volver a rediscutir cuáles son las fuerzas o el rol de las fuerzas de seguridad en la democracia, cuál es el rol de la política de seguridad que tiene un Estado en democracia y cómo realmente en el marco de la seguridad democrática se mejora la calidad de vida de cualquiera de los argentinos o los santafesinos. Pero de ahí a generar un Estado, digamos, o a pretender generar un Estado de anomia o un Estado, digamos, que tiene que ver con la posibilidad de que cualquiera justificándose o amparándose en justificaciones de cualquier tipo realice a mano propia o justicia por mano propia, la verdad es que nos parece bastante preocupante y bastante preocupante que además a veces desde algunos medios de comunicación se termine haciendo de esto una cuestión bastante más banal de lo que realmente implica. Todas las sociedades que tienden a ser más igualitarias en términos económicos, sociales y culturales tienden siempre a tener menores índices delictivos. Esta es la realidad. También es verdad que la Argentina ha mejorado muchísimo sus índices económicos y sociales en los últimos años y el nivel delictivo en algunos lugares no ha bajado. Todo lo contrario, se ha potenciado y hay fenómenos nuevos como el tema del narcotráfico que para nosotros los santafricinos es inclusive un fenómeno bastante peculiar. Lo que yo creo es que hay que tener claramente, vuelvo a repetir, en el marco de un Estado de Derecho y un Estado democrático hay que tener un rediseño de las políticas de seguridad. Políticas de seguridad que yo creo particularmente que la única manera que tienen de ser efectivas es con mucha participación ciudadana. No podemos seguir desvinculando las fuerzas de seguridad de la actividad comunitaria. No podemos tener un Estado que le diga a la policía una cosa que vaya a contramano de lo que la sociedad está esperando y no podemos tener una policía que actúe sin participación de la sociedad civil en cualquiera de sus variantes. Lo que también creo que hace falta es una justicia acorde con los tiempos que necesitamos para resolver los problemas de seguridad, una policía acorde, decisiones políticas de los ámbitos legislativos y ejecutivos y fundamentalmente la posibilidad de repensar fuerzas democráticas de seguridad a partir de voluntad política y decisión firme de conducirla. La policía no está para decidir qué hacer, está para subordinarse y acatar las decisiones que toma el gobernador o el ministro de seguridad o cualquiera de las cadenas de mando que le ordenen. Yo creo que ahí está el tema. Y la otra cuestión, paralelamente, que creo que hay que empezar a hacer mucho más hincapié, son políticas proactivas en términos sociales que erradiquen la desigualdad y pongan, digamos, de alguna manera a cualquier pibe, por ejemplo, de Santa Fe, con la opción de no caer en el delito o la droga como una manera de vida. Si nosotros a un chico le damos la posibilidad de que siempre elija, yo creo que vamos a tener siempre la posibilidad de evitar que cualquier pibe de cualquier barrio, en cualquier lugar que nazca, en la provincia de Santa Fe y en Argentina, tenga siempre una opción del trabajo en vez de la droga, de la escuela en vez del abandono, de los amigos y el fútbol o el club de deportes en vez de estar en la plaza esperando Paco. Yo creo que eso también se necesita tener políticas activas en ese sentido. Yo creo que es un desafío también de todos los gobiernos que en este momento están en la Argentina. Se ha hecho mucho en términos sociales, pero evidentemente falta. Porque además lo que creo que todavía falta es recuperar mucha cultura respecto a lo que nosotros entendemos como valores. Podemos avanzar mucho tomando medidas, incluyendo, dándole la posibilidad a los pibes, pero si no le generamos un clic en la cabeza o no le damos la posibilidad de que ellos generen un clic en la cabeza, bueno, va a ser medio dificultoso. ¡Gracias!